Porque cada vez el panorama, los pronósticos de inversiones, el panorama económico, luce más apetecible para los inversionistas en México, contrario a todo lo que se ha dicho, Eddie. Sin duda, Vicente. Bueno, pues como lo he venido platicando mucho en las redes sociales y aquí en el espacio y en otros espacios donde he participado, pues como ustedes saben, yo desde hace un año y pico he venido diciendo lo que iba a pasar con México, justo que estábamos en la parte inicial de la pandemia, luego a la mitad, y así como fuimos avanzando. Y me acuerdo muy bien, y guardé mucho el tuit, de un periodista que me escribió y me dijo nada de eso va a pasar, el dólar se va a ir a tanto, la bolsa se va a caer, tú estás mal, ni cuando se termine la pandemia esto va a mejorar. Y yo le di toda una explicación a nivel variables comparables históricas, a nivel todo lo que estaba sucediendo en las distintas métricas macroeconómicas y variables del país, por lo cual era que, pues, lo que yo exponía era lo que iba a suceder. Ahora yo puedo seguir continuando con lo mismo y decir, alguien tendría que apagar por ahí el micrófono, creo que hay un micrófono que está abierto y nos está haciendo ahí como un ruido, o por lo menos yo lo escucho. Es un tipo de producción que me ayude con eso, claro que sí. Bueno, sobre todo por la concentración. Entonces, pues, a lo que yo iba con este tema es que en esta ocasión quiero exponer el por qué, todo lo contrario de lo que están diciendo los pseudoanalistas, tanto nacionales como internacionales, que siempre han puesto un panorama malo para México, pero lo entendemos perfectamente bien porque es una forma de golpear a la administración actual, pero nada les ha salido. ¿Por qué? Porque esta administración, récord en recaudación, récord en reservas en el Banco de México, récord en no la devaluación, con todo un efecto pandemia, un efecto crisis, un efecto inflación global y un efecto guerra. Y vean nada más qué sólido está el peso. De la misma manera, un récord en toda la dispersión de programas sociales y de bienestar que van directo a los bolsillos del beneficiario porque son en tarjeta. Nada de efectivos como en antaño, como hacían sus estafas maestras y todo lo demás. Bueno, pero ¿qué pasa con el país? ¿Por qué digo que va a ser cada vez más reactivo para la inversión? Geopolíticamente estamos viviendo un momento muy decisivo en el mundo. Se está reacomodando todo lo que es, vamos a decir, las hegemonías del mundo y de alguna manera se está reacomodando todas las potencias del mundo. ¿Qué está pasando con esto? Pues con esos diferentes pleitos o disputas o disyuntivas que están teniendo, se está perdiendo la cadena productiva global. Eso de lo que tanto hablaban de la globalización. Y estamos empezando a entrar en una etapa, y esto solo es el principio, en la cual nos volveremos una economía mundialmente, y esto lo estoy hablando para todos, sobre todo los países que quieren que les vaya bien, donde se va a volver, sí global, pero también muy enfocado a lo local, a lo local, a cada país. ¿Por qué? Porque cada país necesita fortalecer su mercado interno y por supuesto que seguir recibiendo inversiones. ¿Pero qué pasa ahí? Tenemos un vecino que tiene un alto consumo, porque sí es un consumista, es el número uno en consumista, casi podríamos decirlo así, y todo tiene que ver porque su economía está basada en el crédito, siempre en la deuda. ¿Qué pasa? Que esta economía todo el tiempo está queriendo comprar, son consumistas, pero no son excelentemente manufactureros. Y cada vez han perdido más su poder de manufactura, por eso es que tanto le molestó a Biden. Cuando el presidente le dijo, no, le dijo, pues si China ya es como la fábrica del mundo, el presidente Biden se enojó. Pero normalmente te enojas cuando te dicen tus verdades, y creo que dijo una gran verdad el presidente, pero no porque le haya salido del ronco pecho, sino porque es algo que tiene sustento y argumento. Y es que realmente ya no es la fábrica del mundo. Sigue siendo un consumista del mundo, una potencia consumista, pero con toda la crisis laboral, donde ya los americanos no quieren trabajar, donde la gente que vive ahí, bueno, ya hasta rechazan los empleos en restaurantes de comida rápida, ya no quieren hacer nada. Todo esto también porque el gobierno se aprovechó, el gobierno de Estados Unidos, y hizo un abuso, y esto sí viene desde Trump y luego en continuación con Biden, de haber impreso trillones de dólares en su banco central para poder repartir cheques a diestra y siniestra a la población. Con eso, en vez de realmente ayudar a su economía, la disfrazó, porque sí, la gente recibió ese dinero y mientras tanto parecía que Estados Unidos no iba a ser golpeado, porque esa gente se estaba gastando ese dinero, con el cual el país se había, pues de alguna manera endeudado, al grado que debe 150% de su PIB. Estados Unidos debe el 150% de su PIB. O sea, supera el PIB, su deuda. ¿Y qué pasa aún? Que después de este sueño y fantasía que hicieron, pues Estados Unidos está pagando los platos rotos con una inflación en desmedida, contagió a todo el mundo por lo que hizo de la impresión de billetes en desmedida, pero ahora también tienen un problema porque al ser una economía basada en el crédito, es una economía que en el momento que suben las tasas, pues automáticamente va a tener que bajar el consumo y se van a ver en aprietos. Pero México tiene otro panorama. México es un país, primero que nada, número dos potencia en turismo, número 12 del mundo y va para el número uno. El primero es Francia. Lo que nosotros vamos a recibir en los próximos cinco años de divisas y de dinero por el turismo, es de ponerle ojo y grábenme don David, como dice Vicente, porque así va a suceder. Luego, Estados Unidos no es una economía que reciba de otras economías un, vamos a decir, un ingreso que se vuelve circulante como lo está haciendo México. México genera su propia economía, que ha venido muy bien y la han venido de alguna manera cuidando y ha sido hiper responsable de la administración de los recursos públicos, pero encima tienes un ingreso muy fuerte de más de 40 millones de personas que le están inyectando al país por medio de las remesas y esto va a seguir creciendo. Aunque Estados Unidos le baje la economía, las remesas van a seguir creciendo porque el mexicano es muy solidario y siempre ve cómo de lo que gana reparte y manda muchísimo a México. Entonces México también tiene esa inyección de dinero que otros países no gozan de él. O sea, nosotros somos una población de 130 millones de mexicanos, pero también ingresan, ingresa dinero por 30 o 40 millones de personas que viven en otro país y generan de otro país y viene, inyectan el dinero aquí y se vuelve circulante y se vuelve crecimiento en ventas. Yo no sé si ustedes han analizado lo que ha crecido en ventas en este año toda la parte de autoservicios. Es para echarse para atrás toda la parte de autopartes, valga la redundancia, pero les estoy hablando de tiendas de autopartes. O sea, no estamos entendiendo que con todo y que México vive una inflación un poco menor que vamos a decir Estados Unidos y los demás y que se ha controlado muy bien aquí. Aquí tenemos otra realidad económica, pero aparte somos una potencia manufacturera. ¿Qué pasa en el momento en que tienes unos vecinos Estados Unidos y Canadá que son altamente consumistas, pero están teniendo broncas con la parte de la manufactura de China por altos costos, porque China ha subido su su ingreso per cápita, ha buscado que tengan un mejor nivel de vida, pero todo eso también ha encarecido las materias primas, todo, hasta los contenedores, los envíos, absolutamente toda la logística. Y ya no me voy a extender más, pero sí quería que se entienda el por qué, porque si no es que parece que te lo sacas de la manga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que China al bajar su nivel de manufactura, por lo mismo que también está subiendo sus costos, cada día México es más atractivo porque tiene mucha planta productiva, tiene mucho tema de calidad de manufactura, y entonces muchas empresas europeas y americanas también, lo tengo que confirmar, y también orientales se están viniendo a poner a México y México va a acabar siendo la potencia manufacturera y surtidora, no nada más de América y se los garantizo, sino de todo el mundo. Ojo con México y aparte de potencia turística y aparte toda esta responsabilidad. Por eso hablo que tiene que haber mucho cuidado en la persona que tome el lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que seguir con la política y por hiper responsable y social y de bienestar, pero de desarrollo y de equidad de oportunidad que tiene el movimiento y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque si no, no terminamos de cerrar el círculo que tienen que ser varios sexenios. ¡Ay, me callo! No, y qué bueno que lo mencionas, mi querido Eddie Small, porque a mí, Ibrahim, y y y y y y y